Bien, más noticias. Y uno de los vocales del Jurado Nacional de Elecciones y expresidente de la Corte Superior de Justicia aquí en Arequipa, Jesús Fernández Alarcón, verificó en nuestra ciudad el desenvolvimiento de este proceso electoral. Esta autoridad se pronunció tras los cuestionamientos que se han hecho a la labor de los magistrados de este máximo ente electoral. Respondió a los muchos cuestionamientos al máximo ente electoral. Desde Arequipa, el vocal del Jurado Nacional de Elecciones, Jesús Fernández, dejó entrever que el Poder Legislativo provocó el desorden de los últimos comicios. Lo que yo quisiera decirle al elector es que el Jurado Nacional de Elecciones no ha creado los problemas. Los problemas los han traído al Jurado Nacional de Elecciones con normas dadas en pleno proceso ya convocado, que son normas que el jurado tenía que aplicarlos. El representante del jurado insistió en que las resoluciones emitidas en los casos de exclusión de los candidatos Guzmán y Acuña, además del dictamen emitido a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, se realizaron conforme a ley y sin presión alguna. El jurado se ha puesto a la altura para resolver los problemas conforme se han ido presentando, pero que quede claro, el jurado no ha creado ningún problema. Los problemas los han traído al jurado y el jurado tiene que resolverlos aplicando la ley y la Constitución, que es lo que a nosotros nos manda. El integrante del jurado advirtió que los candidatos que pasen a segunda vuelta podrían ser sometidos a un nuevo proceso de exclusión, sin fringen la ley electoral. Por esto solicitó cautela. El llamado es a los candidatos. Ahí está la ley, que se lee y se arreglea la ley, que no pisen palitos, que no creen los problemas que se han presentado en esta primera vuelta y va a ver que todo va a ir bien. Tras una rápida inspección en nuestra ciudad, el jurado nacional de elecciones concluyó en que los comicios se realizaron sin mayores problemas, salvo las acostumbradas colas y la presencia de publicidad hormiga fuera de los locales de votación.